Señoras y señores con ustedes José Ordóñez Hola, 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 ¿cómo les va? Bien Estoy feliz de volver a apartado Se siente uno raro cuando llega apartado, ¿por qué? Porque uno ve gente que tiene una fisonomía muy costeña Entonces uno cree que lo van a saludar Ajá, niño, ¿qué? ¿todo bien? Ajá Y no, no, aquí están así, morenitos, negritos, achocoladitos Así todos bonitos con ese color de piel que tienen Con su pelo bien en su artijaito, así bien lindos Y le dicen a uno, es que parce, ¿bien o no? Y uno dice, ¿me los cambiaron? ¿Hablan paisa? Ah, sí, aquí nos mostró el paisa, papi, ¿qué esperaba, mijo? Son más, ustedes son buenos para los negocios, buenos Un paisa iba caminando por la calle, se encontró con un cristo de oro Así, ay, chuchito, vea lo que me encontré mío Señor, yo no voy a ser como Judas que lo vendió Yo solo lo voy a empeñar Se me ocurrió, no, no Hay algunos que todavía están mirándome así, ¿cómo? Sí es ¿Cómo está de viejo? ¿Cómo está de gordo? ¿Cómo está de calvo? Venía ahorita en el taxi y asomé así la cabeza por la ventanilla Y el taxista me dijo, señor, meta el codo Pero Como dicen los paisa, ser calvo es una chimba No, ser calvo es una berraquera Porque uno sirve como punto de referencia Uno le dice al otro Mire, pastor, una persona nueva ¿Dónde, dónde? Del calvo, cuente tres a la derecha El calvo es el punto objetivo ¿Y yo qué culpa? ¿Yo qué culpa? Ya, ya, ya son Mire esto 51 años de vida 32, casi 33 como comediante 30 años de matrimonio Pues a uno le va pasando la vida No A los hombres se nos nota el cambio físico A los 40 años tenemos la cintura de acá A los 50 de acá A los 60 de acá A los 70 uno es un viejito Mordiendo trapo por donde va Mascando trapo por donde vaya Y la primer señal de envejecimiento La primer señal de envejecimiento Se le empiezan a uno a olvidar las cosas Va uno a llamar a un familiar ¿No? A una hija Y menciona a todas menos a la que necesita Gloria Marta Patricia Ay usted, usted, usted ¿Cómo le puse? Pues como le puse venga O uno dice la que no llamé Esa es la que necesito La que no llamé O va uno a llamar a una hija Y mencionas a la perra de la casa Laica Laura Las mujeres no se rían Porque las mujeres después de los 40 años Entran a la cocina así ¿A qué era que venía? Sí, 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 sí Porque ya van pasando los años Ya van pasando los años Mire, mire Yo ahorita estaba allá en el hotel Estaba en la ducha ahí en el hotel Echándome mi champú ¿Qué pasó? Yo me echo champú ¿Y qué? Cada quien tiene la medida de fe que quiere Se van a reír Mi esposa Digo, mi suegra también El otro día riéndose de mí Mi suegra así me decía ¡Ja, ja, 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 ja! Disque echándose champú ¡Usted no tiene pelo! Le dije Usted se echa crema de belleza Yo no le digo nada Debería agradecer Que sé contenerme, señora Yo me llevo muy bien con mi suegra Muy, muy, muy bien Hasta piropos Le digo a mi suegra El otro día iba pasando así Y me dije ¡Uy, suegra! Se mandó a tatuar el río Amazonas En las piernas Me dijo Son las venas varices Desgraciado No, estaba ahí echándome mi champú Pensando Lo afortunado que soy La bendición que Dios me dio ¿Qué bendición? De trabajar haciendo reír Eso es muy, muy, muy lindo Yo creo que hasta el último día de mi vida Voy a morirme haciendo reír A mí viene un médico y me dice Señor Ordóñez Le quedan seis horas de vida ¿Sabe qué hago? Me trago media libra de maíz crispeta De ese popcorn ¡Ja, ja, ja, ja! Me lo como así Cosa que cuando me metan al horno crematorio Hasta el último segundo quiero hacer reír Divertir la gente Sí, 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 sí Yo descubrí este talento Recuerdo Tenía 17 años Cuando hice mi primer show en Bogotá Una señora me contrató Para echar chistes Toda la noche En un velorio Ese día yo descubrí el talento Yo dije No, yo sirvo para esto Ese velorio terminó animado 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 Terminó tan animado Que la hija de la defunta Agarró la corona Y la tiró para atrás Para ver quién seguía La pasamos muy bien ahí Sí Y yo digo Pues qué chévere Después de 32 años Todavía haciendo reír O sea Que la gente lo recuerde a uno Qué bueno Y venía ahorita esta mañana Pasé por Bogotá Y en el aeropuerto Un expresidente me reconoció Me vio y me dijo Increíble Usted es José Ordoñez Le dije Sí señor Ah Usted es el de los cuentos No, 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 no Yo soy el de los chistes El de los cuentos es usted Sí, sí, sí La fama, ¿no? No, no Chévere Y 32 años en esto No sé si alguno de ustedes Se acuerde de un programa de televisión Que se llamaba Ordoñez de la risa ¿Sí se acordaban o no? No Bueno Les cuento esto A manera de chisme Llevo 15 días viviendo en Colombia Después de 12 años viviendo en los Estados Unidos ¡Regresé! Oh, estoy feliz, contento, disfrutando de Colombia Voy a volver a ser Ordoñez de la risa Tienen que buscar en las redes sociales Mundo José Ordoñez Así, en Instagram, en YouTube, en Facebook Porque ahí vamos a estar poniendo todo ¿De qué personaje se acuerdan de Ordoñez de la risa? Ay, usted con esta pereza Estaban los dos celios así acostados en la maca Y en medio de los dos celios un perro Clásico perro de celio así Y de pronto pasa un caballo por enfrente a la finca así Como a los 10 minutos el perro levantó la cabeza y dijo ¡Wow! Y le dijo un celio al otro Ese perro va a ser bravo ¿Se acuerdan de Gallotapao? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Gallotapao! Están en una fiesta En una fiesta y dice un Gallotapao El otro ¡Ay! Gallotapao, mire esa muchacha tan bonita Yo quiero sacarla a bailar Gallotapao Pero es que me falta el diente de adelante Me da vergüenza Y le digo al otro ¡No, siado! Usted pone el dedo donde le falta el diente y le dice ¡Hola! Estaba pensando En invitarte a bailar ¿Quieres bailar? Y ya, no se da cuenta ¡Ay! Bueno, sí, Gallotapao Y se le fue así ¡Hola! Estaba pensando En invitarte a bailar ¿Quieres bailar? Y la muchacha le dijo ¡Ay! Bueno, sí ¡Gracias! ¡ самиño! ¡Ay, el gallo tapado! ¡De qué otro personaje? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Uno que decía? Benito, Benito, llegó bravo donde la mamá. Sí, Benito. No, 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 no. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está bravo? Mami, es que en la escuela me están haciendo bullying. ¿Bulling? ¿Por qué? Por pobre. Usted cómo me puso a estudiar con los ricachones. La profesora preguntó, Juanita, ¿usted qué se no? Y ella dijo, New York Steak. Y luego preguntó, ¿Rumualdo usted qué cenó? Y él dijo, ¡Caviar! Y luego me preguntó a mí, Benito, ¿usted qué cenó? Yo leía Agua Panela. Y todos los niños se burlaban de mí. No se deje echar tierra. La próxima vez que a usted le pregunten, ¿usted qué cenó? Usted diga salmón. ¿Cómo? Salmón. Es un pescado que solo lo comen los millonarios, los ricos, lo traen desde Chile. ¡Salmón! Al día siguiente, la profesora en clase. ¡Eh, Juanita, ¿qué cenaste? ¡New York Steak! ¡Tan linda! ¡Rumualdo, ¿qué cenaste? ¡Caviar! ¡Ay, tan lindo! ¡Benito, ¿qué cenaste? ¡Salmón! ¡Guau! ¿Cuánto salmón cenaste? ¡Los pocillados! Imagínense que estaba yendo a la iglesia Benito y el pastor le dice así, le dice, Benito, el domingo voy a poner un ejemplo lúdico en la iglesia. ¡Llegará el momento cuando yo diga, los ángeles prendieron las velas! ¡Usted con estos fósforos me prende las velas! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Que el domingo voy a poner un ejemplo lúdico! ¡Llegará el momento cuando yo diga, los ángeles prendieron las velas! ¡Usted con estos fósforos me prende las velas! ¡Ah, bueno, sí, señor! El domingo está el pastor ahí predicando, ¡Hermanos! Y fue justo en ese momento cuando los ángeles prendieron las velas. ¡Los ángeles prendieron las velas! ¡Y nada que se prendían las velas! ¡Los ángeles prendieron las velas! ¡El gato se orinó en los fósforos! ¡Ay, tan lindo! Estaba viendo una de esas películas largas, en el cine, ¿no? Estaba viendo una película de esas largas, largas, largas. Una película tan larga que cuando se terminó no pusieron la palabra fin, sino por fin. Y se terminó la película y la tía se pone, se pone de pie la tía. ¡Eh! ¡Eh! ¡Siquiera se acabó esa película! ¡Ya tenía las nalgas dormidas! ¡Sí, tía! ¡Usted ya tenía las nalgas dormidas porque yo se las escuché roncar ahorita! Bueno, si se le llegan a dormir las nalgas, ¡que no ronquen! No, es que uno se ríe de todo, se ríe de todo, hasta de los que tienen defectos físicos, los que tienen defectos físicos al hablar, que son tartamudos, de esos que hablan en original y tres copias. Se fue a comprar un perro caliente y le dijo al que estaba atendiendo, se, 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 señor, señor, me da un pepe, me da un pepe, me da un pepe, me da un pepe, un pepe, un pepe, un perro caca, un perro caca, 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 caca. Y el que estaba atendiendo le preguntó, ¿con cebolla o sin cebolla? ¡Sí, sí, 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 sin cebolla! ¡Ay, a leche! Se iban a escapar de Cuba y querían llegar a Miami Y andaban buscando quien tuviera una balsa Pero el único que tenía una balsa, tartamudo Y le dicen, señores que necesitamos que nos lleve hasta Miami Y el tartamudo, ¡Ja! 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 ¡Listo! Señor, pero si vamos en medio del mar y aparece la guardia costera. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Se aparece lagú. Se aparece lagú. La 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 lagú Yo les grito, yo les grito, ti, 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 tírense, y se tiran, ok, listo, cuando grite ti, 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 tírense, nos tiramos, y efectivamente van en medio del mar, y se pone el tipo de pie y empieza, ti, ti, y todos al agua, ti, 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 tírense, es raro, no les parece raro, porque uno dice, oiga, es que es un evento para cristianos, y dice, sí, pero va a ir José Ordóñez, porque ahora José Ordóñez, ¿escucharon lo que dijo don Francisco? Además de eso, es pastor de una iglesia, sí, soy pastor, pero eso es raro, para la gente es raro, porque dicen, perdónenme, pero los pastores son serios, sí, 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 los pastores son serios, inclusive hay pastores que cuando oran, quedan en modo vibrador, yo, 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 yo cuando los veo que hacen, digo, oh, tiene WhatsApp con Dios, Cuando yo los veo que hacen Le llegó una carita feliz Estaba el pastor así Orando en modo vibrador Aleluya Aleluya Hermanos Yo les he enseñado La ley de la siembra Y la ley de la siega Y esta noche Aleluya Vamos a poner en práctica Una de esas leyes Y en ese momento Por la puerta Entró una viejita Invidente Con sus gafitas oscuras Las cieguitas Y se sentó en la última silla Y dijo el pastor Hermanos Vamos a lanzarnos a la siega Dijo la viejita Primero que se venga Le doy con el bastón Ay no Ay no Mejor chistes de pastores No Es que no me han pagado Entonces mejor No nos arriesguemos ¿Cómo? Bueno uno y no más Está bien Porque ustedes lo pidieron Pero uno y no más Pero chistes de pastores No Uno y no más Así Pentecostal Biblia Thompson Pastadura Parado en la calle Y así Aleluya Y venía un borracho Y le dijo Te reprendo Alcohólico Y al rato Venía un brujo De esos que adivinan El futuro Le dijo Te reprendo Sortílego Y después venía Una paisa En una minifalda Le dijo Te reprendo Mamacita Ay no Ya no más Chistes de pastores Ya no No, no, no ¿Cómo? 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 Bueno pero uno y no más Uno y no más No mejor dejemos eso así La señora dice que no más Bueno el último y no más No es que le faltaba El brazo derecho Al señor Iba entrando a una iglesia Y el pastor dijo Bueno salmo 8 Y se salió el señor No, no lo entendieron No, sí, 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 sí Explíqueselo Explíqueselo Al de al lado Explíqueselo No hay problema El chiste se divide En cinco partes Introducción Desarrollo Remate Risas Y una mujer que dice No entendí Ya no más de pastores ¿Cierto? Ya no, sí, sí Bueno el último y no más Se atoró con la moneda El niño así Atorado, atorado Así Y llegó corriendo la mamá El niño se me está atorando Se me va a ahogar Llamen rápido A una clínica A un hospital Y el niño No Llámen al pastor Y el papá llegó ahí El niño se está ahogando Dios mío Por favor Defensa Civil Cruz Roja Una ambulancia No No Llámen al pastor Y al pastor ¿Por qué? Porque ese sí sabe Sacar la plata Pastores yo les dije que no Ellos me obligaron Es que eso es lo que pasa Yo terminé siendo pastor Terminé siendo pastor Imagínese Yo no sé usted si se imagina José Ordóñez como pastor No Porque es que los pastores Son serios Son amorosos Van a las cárceles A los hospitales Hacen obra social Predican el evangelio Es una labor Bien difícil Complicada A veces los estigmatizamos Los maltratamos tanto Hay que rodear a los pastores De verdad Porque Porque se paga un precio Muy alto Yo Los pastores son amorosos Los comediantes no O sea Yo por fuera Soy pastor Pero por dentro Tengo un comediante Y el comediante Que tengo dentro Es muy malo Le hace bunida Al pastor Que llevo por fuera Mire para que se den cuenta Lo que yo sufro Entre esos dos mundos El otro día Iba en el aeropuerto Con dos maletas Así de grandes Esa señora Que me saludó Esa tenía que ser cristiana Porque me dijo Pastor Va de viaje Respondí como pastor Amoroso Le dije Sí hermana Voy de viaje Y el comediante Me dijo Devuélvete Y dile No 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 voy de viaje Saqué las maletas A pasear En su hábitat Para que no se les olvide Que son maletas Bueno Vamos maletas Esto es un aeropuerto Bueno Entiende O sea Yo quiero ser bueno Como los pastores Quiero ser un pastor Normal Pero no puedo No puedo Yo no sé si se imagine Usted a José Ordóñez Casando No es lo que yo hago Mucho Porque para casar Hay que ser serio De hecho De hecho yo me pongo Muy rígido Muy rígido Cuando estoy casando Mi esposa dice Te pones demasiado serio Y le digo Me toca Tú te imaginas Que yo en plena boda Me eche un chiste La gente va a empezar Otro Otro Esa última pareja Que casé Yo ese día dije No yo soy un pastor Amoroso Como los pastores Aleluya Aleluya Cuando salió la novia El comediante me dijo Mírala Es que era flaca 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 Tenía más carne La pata de la moto Parecía que era La primera vez Que usaba zapato Tacón de ese alto Porque caminaba Como Bambi Recién parido Yo dije No, no, no Yo soy un pastor Aleluya Aleluya Cuando salió el novio El comediante me dijo Míralo Es que era feo 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 Bueno, era guapo De cara De cara A la pared Yo dije Que es eso Tan feo Esta niña Le va a sacar Cría A eso Uy, no Esta niña Le mete la cabeza A una turbina A una turbina Dios mío Porque era feo Feo Dios le dio Esa cara Para que no se Reproduzca Porque era feo Cuando se hizo Frente a mí Le pregunté ¿Cómo se llama? Alejandro Y el comediante Me dijo El engendro Porque era feo Pero esa es la vida De los pastores Ayudar Mire, estamos ayudando A los matrimonios A que no se divorcien Mi esposa estudia Consejería matrimonial En Los Ángeles, California Ahora en mayo Se va a graduar Y estamos dedicados Todo el tiempo A dar consejería Para ayudar a los matrimonios Para las personas Y los amigos Que nos visitan Que no saben Que es una consejería Una consejería Es una reunión De tres personas ¿No? Un pastor Y una pareja ¿No? Esa reunión Dura una hora Y durante esa hora Solo una de esas Tres personas Habla ¿No? Pastor Es que esta porquería Mario Que me tocó a mí Imagínense La que me hace Esta porquería Esta bellaquería Es que esa garbimba Es que estoy Que la levantó Porque imagínense La esta porquería Porquería Y mire la cara Que pone todo hombre En consejería Así Solo las mujeres Hablan Yo digo ¿A qué vienen Las mujeres A consejería? ¿A qué vienen? ¿Ah? Se sientan Se quejan De los problemas Lloran Por los problemas Se aconsejan Ellas mismas Oran por ellas Y se van felices Yo ni hablo Última pareja Que yo tuve ahí En consejería La mujer dijo Dijo así Dijo Pastor Era país así Pastor A mí no me gusta Hablar Echando indirectas Yo no soy como otros Y fui pastor De jóvenes Fui pastor Chévere Ser pastor De jóvenes Ayudar a la juventud Vino un muchacho Siete años De noviazgo Acababa de terminar Con su novia Me dijo el muchacho Pastor Pero 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 ya lo superé Le dije Qué bueno Tomas agua Ella tomaba agua No, no, no Y ahí se da cuenta Uno Que hay mujeres Que si es que Les ha ido muy mal O sea La consejería Está para ayudar Pero vamos a Dejarnos de bobadas Hay mujeres Que se han casado Con unos hombres Que si Hace poco Ahí Bruto Bruto El tipo Pero Bruto Llegó allá A la oficina Me dijo Pastor Yo no entiendo A mi esposa Esta mañana Se fue De la casa Agarró una maleta Metió la ropa Luego agarró Un papel Y escribió En el papel Esto no funciona Me largo Agarró el papel Y lo pegó En la nevera Y se fue Yo abrí La nevera Y funcionaba Yo dije Ay Señor Ilumínalo O elimínalo Yo dije Este Porque no Dejó pasar Otro espermatozoide Que hace Esto Consumiendo Oxígeno Aquí Es que En serio Tantos problemas Que tiene el matrimonio Mire por ejemplo Nos llegan Muchos matrimonios Con problemas De celos En los celos Son un problema Les pregunto Les pregunto Las chicas De aquí De apartado Las mujeres Aquí Son celosas Pero porque No deja que respondan Los maridos Es que Solo los maridos Bueno Les pregunto Queridos paisas La mujer De apartado Es celosa Uno por allá Dijo No Oiga yo Conocí una paisa Celosa Celosa Le decía Al marido Porque parpadea No me quiere ver Celosa Pero el mayor Caso de celos No fue una mujer Fue un hombre Ahí en la iglesia Todos los días A las 10 de la mañana Llamaba a la esposa Usted donde anda Mi amor Acá en la casa Como que en la casa No le creo Donde anda Puerca Mi amor Usted en la casa No le creo Prenda la licuadora Y le tocaba a ella Prender la licuadora Ay si mi amor Ahí estás en la casa Perdóname Es que te amo mucho No quiero compartirte con nadie Eres mía Le pedía perdón Pero al día siguiente Volvía a llamar 10 de la mañana Usted donde anda Mi amor En la casa No le creo Puerca Donde anda Mi amor Estoy en la casa Prenda la licuadora Enfermo Un día no la llamó No Le llegó a la casa No estaba Estaba el niño ¿Su mamá? Eh yo que sé ¿Se fue? Se fue ¿Será que se demora? Yo creo que sí Porque se llevó la licuadora ¿Qué problema los celos? Por favor Muchos problemas ¿De qué se queja la mujer? La mujer dice Pastor es que él no es romántico Mire que al hombre Se le olvidó ser romántico La esposa le dijo al marido Le dijo Mi amor Mañana quiero Desayunar en la cama Ah bueno No duerman en la cocina No ¿Qué es eso? ¿Y de qué se queja el esposo? El esposo se queja De que la mujer no Respeta Señoras Respeten a sus maridos Ahí llegó corriendo El hombre Donde la esposa Le dijo Mi hija Mi hija Me abrí la cabeza Y ella le dijo Aproveche y métale un cerebro No Falta de amor De respeto En el matrimonio Es de El matrimonio De las pocas cosas Que tiene garantía De toda la vida Dios dice Hasta que la muerte Lo separe O sea que usted va a llegar A estar viejito Amando su viejita Todo le va a funcionar bien Su viejita le va a decir Mordeme viejo Mordeme Y usted se va a quitar La dentadura Y le va a hacer Hasta allá le va a durar A usted el amor Yo tengo 30 años De matrimonio Enamorado Como el primer día Y por qué Y por qué terminé Siendo pastor de matrimonios Porque yo vengo De un hogar disfuncional Mi papá y mi mamá Se separaron Cuando yo tenía 16 años Y eso fue un golpe Terrible para mi vida No sé cuántos De los que estén acá Provengan también De un hogar separado De un hogar divorciado Eso fue muy doloroso Si o no Un padre de familia Que le dice a uno Como los corralesos Del majagual No fuimos Y se van Y no vuelven Doloroso Yo por eso Tuve una infancia Muy pobre Yo aguanté Mucha hambre Cuando yo nací Mamá tenía 16 años Y medio Yo era el tercer parto Usted sabe Que es una niña Que no ha llegado A los 17 Y ya tiene 3 partos Un año antes Se había muerto Mi hermano Un niño El bebecito Se le había muerto A mi mamá Le habían puesto Por nombre José Bernardo Ordóñez López Al año nací yo Mamá dijo ¿Qué nombre le pongo A este? Como ese se nos murió Vamos a ponerle El nombre del muerto A este Y me pusieron El nombre del muerto José Bernardo Ordóñez Igual como mi papá Así se llamaba Mi papá José Bernardo Mi papá feliz Le dijo Eso mija Póngale el mismo Nombre mío Por si de pronto No es hijo mío Por lo menos Que sea tocayo Y no Mi mamá No era de vientre Goloso Ni nada de eso Era una señora De su casa Y todo Pero Pero Me puso así Crecí en medio De una familia Pobre Durmiendo 4 En una cama Mis hermanas A los pies de la cama Mi hermano Y yo al cabezal Y era una cama Incómoda Incómoda A medianoche Nos parábamos A descansar Un rato Dormíamos Tan apretados Que no crea usted Que teníamos Un sueño Cada uno No Un sueño Para los 4 Uno Uno Un día Yo le dije A mi hermano Le dije No Venga Que mi hermana Ya está muy grande Consigamosle marido Y la casamos Le conseguimos marido Y la casamos Después dormíamos 6 En la misma cama Horrible Horrible Una pobreza Yo aguanté Hambre Créame Yo aguanté Hambre Ustedes creen Que yo tuve Juguetes de niño Yo no tuve Juguetes de niño Las únicas Que jugaban Con Con esa pobreza Las únicas Que jugaban Con sus muñecas Eran mis hermanas Ahí Si porque Éramos pobres Y mi mamá Embarácese Cada año Y embarácese Cuando nació Mi hermanita La menor No teníamos Ni ropa Que ponerle Le pusimos El vestidito De la licuadora Las pocas veces Que mi mamá Podía hacer un Sancocho Preguntaba Mijo Usted que presa Quiere Papa O yuca No es que Casi no comíamos No En la casa Teníamos inodoro Pero no teníamos Que echarle Eso ahí Nuevo Ese inodoro Como no comíamos Pues no Si o sea Si no entra Pues no sale Hambre 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 Yo aprendí A comer huevo Con cuchillo Y tenedor Con el tenedor Lo tenía Y con el cuchillo Y con el cuchillo Lo defendía Una pobreza Y mire 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 esto Mire esto Porque Porque soy Pastor de matrimonios Porque además Mire la clase De matrimonio Que tenía Mi mamá Y mi papá Mi mamá Brava Y mi papá Mujeriego Yo no conozco Una señora Más brava Que mi mamá Es que mi mamá Brava 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 Pero Un día Nos cambiamos De barrio Vino una vecina Y le dijo Mucho gusto Vecina Yo soy Bárbara Mi mamá Dijo Yo soy Berraca Cuando quiera Nos damos Yo de Bárbara No le como Garbimba Es que era Brava Y berraca Para la pelea Porque a mi mamá Le encantaba Así Y para la cantaleta Eso hablaba Y hablaba Y hablaba Mi mamá Era tan buena Para la cantaleta Que cuando venía Un testigo De Jehová A la puerta Lo hacía entrar Lo sentaba En el sofá Y le vendía Herbalife Berraca A la vieja Brava Brava Mi papá Mujeriego Mi papá Donde ponía El ojo Ponía el hijo Y un día Se enteró Mi mamá Se enteró De las andanzas En las que andaba Mi papá Con el palo De amasar En la puerta Esperándolo El viejo Asomó así La cabeza Por la puerta Y el pescadito Desde el acuario Le hizo Una vez Yo vi que pasó El demonio Por ahí Cuando el demonio Vio a mi mamá Con ese palo En la mano Dijo el demonio Con permisito Es que era Brava Brava Mi papá Era latonero De profesión Machucaba latas Para darnos De comer El viejo Un día Iba Mi papá Manejando El automóvil De un cliente Mi mamá Ahí al lado En una bajada Se quedó Sin frenos Mi papá Mi mamá Ahí dormida Mi papá Apenas le gritó El viejo Mija Nos matamos Mi mamá Le dijo Cuando quiera Desgraciado Cuando quiera Brava Pero esa fue La mamá Que me tocó A mí ¿Alguno De los que Estaba acá Pudo escoger La mamá Que le tocó Si Dios Nos hubiera Dado oportunidad Escoger Mamá Muchos Hubiéramos Escogido Una mamá Muda Porque las mamás Cantaletean ¿Usted cuándo Ha visto Que una mamá Regaña Un hijo Por una sola Cosa? No puede Ella mete Veinte regaños En un solo regaño El niño llega Y ella le dice ¿Qué son estas horas De llegar? No se espiche la cara Que le están saliendo Granos Recojame esos zapatos Que mejor ya tiramos La mente lavarse El niño llega No papito Si es que esto No es un hotel Para que usted Llegue cuando Yo esté Allí en la casa Sus amigos Y van a ser Pero mientras tanto El día que yo me muera Se van a morir En el mugre Porque aquellos Porque es que yo Esos son 20 regaños En un solo regaño Los papás No echamos Cantaleta O sea Un papá Le basta una frase ¿Qué dice el papá? Tómese la sopa Ya La mamá No La mamá dice Tómese la sopa ¿Cuántos niños? Cuántos niños A esta hora No han desayunado Y en esta casa Se bota la comida Ya quisiera Ese niño Que deambula Por la calle Tener este plato Delicioso De sopa Que te preparé De coliflor Y de brócoli Porque si es mamá Original No bota Comida ¿Usted cuando ha visto Una mamá Botando comida? Una papa A media morder Si la llega a botar ¿Qué dice? Que pecado Que pecado Por eso Antes de botar La papa Que está media mordida Le da una estación ¿Dónde la mete primero? En la nevera Allá Al lado Del pescado Que está Desde Semana Santa Eso abre En esa nevera Y ese pescado Así Con ese ojo Escurrido Así Ay ¿Cuándo Me van a comer? Porque la mamá No bota comida Las mamás Si son mamás Originales Son mamás Tacañas Punto Pregunto A ver Pregunto ¿Son tacañas Las mamás De apartado? No Y entonces ¿Por qué Cuando el hijo Está destapando El regalo Le dicen No rompa el papel No rompa el papel Vaya Míreles El cajón A su mamá Allá lleno De papel Regalos Celofán Tarjetas Moños ¿Son tacañas Las mamás De apartado? No Y entonces ¿Por qué Cuando entran A la ducha A echarse A su duchazo Les queda Un poquito De jabón Agarran ese poquito Y se lo pegan Al nuevo Les queda Un poquito De shampoo Destapan El frasco Y a la ducha Pilladas ¿Son tacañas Las mamás De apartado? No Y entonces ¿Por qué Son las últimas Que se van De todas las fiestas Solo para preguntar Disculpe ¿Me puedo llevar El arreglo De la mesa? Mire Una mamá Es la última Que sale así Con Venga Robese ese mantel Tráigase ese mantel Despegue esa bomba Despegue esa bomba Tráigasela ¿Son tacañas Las mamás De apartado? No No Usted las reconoce En el centro comercial En la zona De los cines En los cinemas Porque es la que Tiene el bolso grande Caliente Caliente El bolso Chorreando Aceite El bolso El niño Le dice Mamá Perro caliente Crispeta No No Venga Venga Aquí le frite Aquí le frite Una Coca-Cola Cinco mil pesos No Aquí le hice Su jugo de guayaba Venga Tan linda Tan linda Que los niños Terminen la pregunta Un niño Le dice a la mamá Mami Y ella apenas dice En el cajón Se lo dejé Pero no No dejan ni terminar La pregunta En Google Usted lo encuentra Todo Como las mamás Las mamás Siempre Encuentran Todo Los esposos Y los hijos Nunca encontramos Algo Si o no Mande a su esposo A buscar algo Sabe como buscan Los esposos Así Onde 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 Eso parece The walking dead Como buscan Las cosas Los hijos Mande a su hijo A buscar algo Los hijos Buscan así Y al rato Vuelven así Mami No lo encuentro Y todas las mamás Hacen lo mismo Se cruzan de brazos Y dicen A que voy Y lo encuentro Así Así Miren Ponen los ojos Achinados Boca de trasero De mandril ¿Qué te hago Si voy Y lo encuentro Y fijo La vieja Entra y dice Mírelo ahí Es que le pasa Por la jeta Casi Lo muerde Como no es El control Del Nintendo Porque las mamás Miren Duraron Ocho años Dos mil ochocientos Policías De todo el mundo De la CIA El Pentágono Scotland Yard En Europa Del FBI Dos mil ochocientos Policías Durante Ocho años Buscando a Osama Bin Laden ¿Para qué? Hubieran mandado A cinco mamás En una semana Lo habían encontrado Habían dicho Mírelo ahí Es que les pasa Por la jeta Casi lo muerde Como no es El control Del Nintendo Porque las mamás Lo encuentran Todo Otro invento Que creo que Se lo debemos A la mamá Es el GPS El GPS Que es esa Ubicación Estacionaria Que usted tiene En Google Maps El Waze Que le indica Por dónde debe ir Que es la misma Tecnología Que usan Los misiles Teledirigidos Así Para matar Personas Así Dirigidos Mi esposa Es feliz Con el GPS Con el GPS Porque desde que Tiene GPS Puede chismosear Ahí con las amigas Cuando van el carro Ahí cotorreando Porque el Waze Le va diciendo Voltee por la derecha Coja por acá Haga por allá Y como mi esposa Maneja tan mal Pero mal Mal Hoy Mi esposa Maneja tan mal Que el otro día El GPS Le dijo En 200 metros Deténgase a la derecha Yo me bajo Además el GPS Se comporta De acuerdo a la voz Que usted le pone Si usted le pone Voz masculina Actúa como hombre Si le pone Voz femenina Actuará como mujer Yo no lo creía Y si El otro día Le puse la voz femenina Se comportó Como una mujer Me subí al carro Me dio la primera indicación No le hice caso Y me dejó de hablar El resto del camino Cuando llegué Le pregunté ¿Qué te pasa? ¡Nada! Dije Le voy a poner La voz de hombre Se comportó Como un varón A los 10 minutos Me dijo Hermano Estamos perdidos ¿Por qué digo yo Que el GPS Se lo debemos A la mamá Porque el primer Elemento Que tuvo GPS Que fue Teledirigido El primer Misil Teledirigido De la historia Fue la chancleta De la mamá Eso La pontería Si o no Como decían las mamás Quítese de acá Con lo primero Que tengas Ya hoy en día No dicen eso Porque los celulares Son costosos Pero Usted estaba molestando Y la vieja Se lo voy a actuar En cámara lenta Usted estaba molestando Y la vieja decía Quítese De aquí Gran pende Y usted veía Venir ese proyectil Y la chancleta Y usted Daba la vuelta Usted al pasillo Y la chancleta Y era Chancleta Boomerang Le pegaba A usted Y se iba Directo A la mano De la vieja Y la vieja Hacía Búsqueme Búsqueme A quien No le tocó Esa mamá Que se paraba En la puerta De la casa Se quitaba Se quitaba la chancleta Se la metía Aquí atrás Y decía Pase que no Le voy a pegar Pase que no Le voy a pegar Y usted decía No pero Póngasela Póngasela Bueno Aquí me puedo Estar todo el día Y ahí 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 Nosotros Aprendimos A correr De medio lado ¿Por qué no Y ahí ¿Por qué no? ¡Tarta! Eran esas madres que pegaban así, una palabra y un chancletazo. ¿Por qué hizo eso? ¡Dije no! ¡Tena! 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 ¿Usted se imagina que le hubiera tocado una mamá tartamuda? ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Lo mata, lo mata! Ok, 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 ok. En privado era la chancleta y en público... ¡El pisco! No había nada que emverracara más a su mamá. Su mamá le decía, vamos a ir de visita, quiero que se porte bien en las otras casas, no me vaya a quedar mal porque usted ya sabe cómo soy. Yo, 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 yo me he puesto bien... Yo, mire, y precisa usted de visita y al rato usted en casa ajena gritando... Y ella hacía Y empezaba a acercarse Como el cazador a su presa Y usted ajeno ahí La vieja metía la mano aquí Entre seno y sobaco Mi mamá no tenía dedos Tenía pinzas hidráulicas Y usted así, usted así Y de pronto la vieja hacía Y usted hacía Sentía el filo de la uña Y usted así Y entre más chiquito fuera el pellizco Más dolía el desgraciado ¿Sí o no? Su mamá sí Y usted Y mire la voz que ponía su mamá Cuando daba un pellizco Y usted ponía esa cara apretada Apretada como pedo de visita Ay no me diga que nunca les ha pasado Van a la oficina del pastor Y en el momento de más silencio Se les viene el pedo Y usted hace Y justo el pastor le dice Pase, 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 pase al comedor Y usted se va caminando como pingüino Bueno así, así ponía la cara Pero cuando una mamá era más peligrosa Cuando estaba trapeando Porque estaba armada Mire usted a una mamá paisa Oféndala como quiera Pero no pise cuando acaba de trapear Y justo trapeaban el pasillo principal De la casa Y esa casa quedaba incomunicada Y usted tenía que pasar ¿Sí o no? Ok Se lo voy a actuar Su mamá Con el trapero ¿Qué pasó? Y usted Es que tengo que pasar Nadie nunca ha sabido Qué dice una mamá Ahí con el trapero Pase a ver La vieja pensaba Le voy a dar su palazo Pase a ver Me las va a pagar Pasa 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 mi precioso Y usted pasaba Y había Inclusive hace poco Llamaban a una inspección de policía Comandante Comandante Tenemos el caso aquí De una madre de familia Que mató a tres personas Porque le pisaron el pasillo Recién trapeado Caramba Vaya a ver a detenerla Si estamos esperando Que se seque el pasillo Para ir a Porque una mamá Una mamá Cuidado le piensa Es que son tan especiales Las mamás Una mamá por ejemplo Nunca te deja Con un sentimiento Reprimido dentro ¿Sí o no? Tu mamá te regañaba Y tú hacías Y ella decía ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Tan linda Clásica frase De una mamá cristiana Se levanta un domingo Y dice Hoy no voy a pelear Pero mire, mire Así, así Toda chicanera Hoy no voy a pelear Y por allá un hijo dice ¡Qué bueno mami! ¿Por qué? ¿Me estás retando o qué? Tan linda Miren Mamá paisa Que se respete No ve al hijo crecer Eso puede ser Un animal así grande De dos metros Igual Ella siempre le va a decir Su Su bebé Ahí llegó el tipo 26 años Dos metros Grande Musculoso Peludo Belludo Barbudo Entró a la casa Y la mamá le dijo ¿Dónde está bebé? O así mamá Que onda bebé Mira estos músculos Mira esta estatura Mira esta voz Mira estos pelos Mira esta barba Soy todo un varón Así Todo un varón Entonces vaya a ver a trabajar Y a responder por su vida Aquí está tu bebé Le dijo la mamá al hijo Le dijo Un pajarito me dijo Que estabas consumiendo drogas ¿Cómo así cucha? Usted habla con los pájaros Y el drogado soy yo Linda Linda Las mamás Bueno las mamás Y los papás No Las mamás Y los papás Porque los papás A mí me tocó Alguno de los que está aquí Pudo escoger el papá Que le tocó No A mí me tocó Un papá Que trabajaba en un taller Latonero de profesión Yo nunca vi que mi papá Se codeara con lo alto De la sociedad No Él andaba sucio Con su overol Sus uñas negras Yo nunca vi que mi papá Tuviera un amigo Con apellido Diabolengo O sea Mi papá no fue amigo Del doctor Eurico Chea Del doctor Bengo Chea Del doctor Urrea Del doctor Correa No Mi papá fue amigo De cabezeloca Viruñas Zapatoqueso Brazoeyuca Y lo más alto Que llegamos a la sociedad Fue que una vez Al Viruñas Le dio Diarrea Pero ese fue el papá Que me tocó a mí Alguno de los que Está acá Pudo escoger La cara que tiene No Ustedes creen Que si Dios Me da oportunidad De escoger Cara Yo había escogido Esto Con esta jeta Tan grande Que tengo yo Yo digo 13 Y me salen 26 Miren estas orejas Tan grandes Yo así Yo digo no Y me elevo Yo fui pastor De jóvenes Y venían las muchachas Así Yo digo Como se deprimen Las niñas Por unas cosas Llegaban allá Pastor Soy fea No tengo Ningún atributo Fea El único Que me ha hecho Es el desodorante En las mañanas Yo soy tan fea Que el otro día El diablo Me vio Y me echó Fuera En el nombre En el nombre De Jesús Pero ¿Sabe qué digo yo? Yo siempre le digo Mire La ser feo No es un asunto físico Es un asunto De actitud No hay personas feas Solo hay personas Que tienen mala actitud Porque no hay nada Más peligroso Que una fea Con actitud Las feas Con actitud Se quedan Con los mejores hombres Si Allá hay una fea Que dice Amén Da testimonio Hermana Usted da testimonio Ella da testimonio Vio Yo no dije nada Fue ella la que Amén Quiero dar un testimonio Hermano Una fe Mire Por eso dice el dicho Ayúdenme con el dicho La suerte de la fea Porque mire Cuando es bonita Y no tiene actitud Dice Ok Disculpa Yo soy la linda Que me busquen Que me rueguen Yo veré Y resulta que ahí se queda En cambio una fea Como no tiene nada Que perder Venga pa' acá papito Entonces que me amo Biscochito ¿Ya? En eso Disculpenme En eso Ustedes les ganan A las mujeres De mi región O sea Mire Yo digo La santandereana Es muy linda Hasta que habla Usted se encuentra Con una paisa Por fea que sea Flaca Garruda Bigotuda Así toda Pero la paisa habla Hola niña ¿Cómo estás? Bien o no papi ¿Qué más bizcocho? Y todo el mundo Usted se encuentra Una santandereana Alta Pelo negro Ojos hermosos Labios Con unas pestañas Largas Largas Pestañean Y abanican Al de al frente Así Para barrer La mamá La pone a mirar Al piso Y que pestañee Porque Unas pestañas Lindas Preciosas Las santandereanas Y usted le dice A la santandereana Hola muñeca ¿Para dónde va? ¿Qué le importa? ¿De qué? ¿Qué pagó? ¿Voy para la casa De su mamá ¿O qué? ¿Qué ojos tan bonitos Tienes? ¿De dónde los sacaste? Venía un poco en la cabeza ¿Por qué? ¿O qué? En cambio La paisa Ay hola niña Yo fui pastor De jóvenes Me tocaba Con los muchachos Entonces a veces Digo Ser feo Es una cuestión Mírenme ustedes a mí Yo soy feo Pero no tengo mala actitud Imagínese yo feo Y sin actitud Había muerto virgen ¿No? ¿Alguno de los que está acá Pudo escoger el país Donde nacer? ¿La región donde nacer? No Usted no es un accidente De la cigüeña La cigüeña Dios no le dijo A la cigüeña Toma Llévalo para que nazca En Suiza Y tú ibas a ser suizo Europeo Y la cigüeña Te llevaba Y cuando iba pasando Por apartado El niño se le cayó Del pico ¡Ah! Ya le tocó nacer ahí Yo no sé No No Dios escogió Antioquia Colombia Apartado Chigorodó Cualquier región Lo escogió Porque creía Que en ese lugar Tú ibas a ser de bendición Para las familias Para el país Para tu región ¿Entiendes? No Mire, mire, mire Yo 12 años viviendo En los Estados Unidos Acabo de regresar a Colombia Una periodista en Univision Me preguntaba Señor Ordóñez Eso es raro Porque es que La gente quiere venir A Estados Unidos No es que la gente Se quiere ir Para Colombia ¿Usted por qué se regresa A Colombia? ¿Qué tiene Colombia Que no tiene Miami? Y le dije Colombianos Los colombianos Son gente especial Calurosa Te saludan Te hacen bromas ¡Uh! Discúlpenme Yo venía aterrizando Hoy en el vuelo Y veía esos sembrados De plátano Por todo lado Aquí siembran Yucca Tienen ríos ¿Sabe qué me pasaba En Miami? Yo me comía una carne Esa vaca Había muerto Por lo menos Hace seis meses Y estaba llena De antibióticos Probióticos Preserverantes Todo eso Un pedazo Usted aquí Usted aquí Usted aquí La carne que se come La mataron ayer Se come unos sesos De vaca Hace media hora Estaban pensando Usted en esta tierra Semilla que brote Semilla que le brota De una vez Un árbol Deje caer unos calzoncillos Un árbol de niños De una vez Esa tierra tan fértil Que Dios les dio A ustedes Acá en el Urabá Que lo que siembre Hay pescado Ganado Plátanos Frutas Una bendición Yo amo a Colombia Amo a Colombia El único lugar Donde me hubiera nacido Me hubiera gustado nacer Si no fuera Colombia Sería Europa Francia Porque el francés Es romántico Para hablar Si usted ve La película francesa La película francesa El francés Antes de besar A la francesita Le mete la mano Así en el cabello Y antes de besarla Le dice Las películas italianas Las películas americanas En cambio Dios A nosotros Nos puso a decir Venga para casa Jeteca mamita Mamita Pero que Vostezo de marrana Mi amor Que eso no es Que sea muy romántico No Si me hubiera gustado Ser europeo El único europeo Que no me hubiera gustado Ser alemán Porque el alemán Es rudo Para hablar Escupe las palabras Usted habla con un alemán Y el alemán le dice Y usted pregunta ¿Qué dijo? Feliz Navidad Buenas noches En alemán Y ya se va usted Con pesadillas A la cama No y el ruso El ruso parece Un disco al revés Son idiomas difíciles Por ejemplo Suegra en ruso Se dice Pero también Sé chino Suegra en chino Se dice Linchenla Y ahora estoy aprendiendo Árabe Suegra en árabe Se dice Alejala Alejala Ojo Ojo que no dije Alejala No Porque es fonético Ponga atención Como se dice Alejala Si ve al final Alejala Si no le sale bien Métase los dedos A la boca Así se dice Suegra Perdón Perdón Yo sé que hay suegras Aquí esta noche Camufladas En medio De la gente Yo pasé ahorita Por el parqueadero Y habían escobas Allá Me quedé mirándola Y le dije ¿Qué pasa Suegra? ¿No le prende? Perdón Perdón Salimos a pasear El otro día Pasamos por la piscina Y le dije Suegra Mire una piscina Métase Ay ¿Por qué? Como usted se mete en todo Usted no escogió El físico La cara El papá La mamá La suegra Tampoco se escogió Si Si Yo sabe una cosa A mí durante un tiempo En la vida Me preguntaban Yo Ustedes conocen El personaje De Pablo Remalas ¿No? Pablo Remalas Es un tipo Muy deprimido Salía siempre Sentado en una silla Así ¿Se acuerdan? En Ordoñe Se le la risa Y decía Hola Era de malas De malas Montó una fábrica De hielo Y se le incendió Yo inventé Ese personaje En una época De mi vida La juventud ¿Qué me había pasado? Mi papá Mi mamá Se habían separado Yo vivía Solo En una habitación Húmeda En Bogotá Con un colchón Tirado en el piso Vendiendo papel higiénico Por las calles De Bogotá Sin nadie Que se ocupara De mí Un día Intenté De quitarme De quitarme la vida De quitarme la vida Mi vida No funcionaba Las novias Me abandonaban Las pocas Que tuve Me abandonaron Porque me decían Que yo era un perdedor Y pasé un momento Muy difícil De mi vida Pero muy 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 difícil En esa época Conocí a Jesús Fui por primera vez A una iglesia Y Y le dije Señor Mi vida Es un desastre Nadie se ocupa De mí Nadie está pendiente De mí Pero necesito Que hagas Algo En mi vida Y muy joven Tomé mi decisión Por Jesús ¿Sabe qué me pasó? Que yo estuve cinco años Con los bautistas Estudiando Comiendo mucha Biblia Y un día fui a Sábados Felices Me presenté Quedé campeón En el año 88 Me gané un carro Renault 4 Master Último modelo Que me robaron A los 15 días Y me enojé con Dios Y le dije a Dios Conmigo no cuentas más En tu iglesia Y me fui Y fui hijo pródigo Me dediqué Durante muchos años A hacer una carrera Profesional Esa parte de mi vida Ustedes la conocen No me lo cambie Ordóñese de la risa Los récords mundiales Todo lo que pasó Y en esa época Deprimente A mí me preguntaban Me decían José pero ¿Por qué usted No sale adelante? ¿Por qué no se agarra De las manos de Dios? Y yo decía No, 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 no Es que Es que Es que no Yo Yo fui abusado De niño A mí me golpearon Es que nací pobre Es que mi mamá Me abandonó Mi papá me abandonó Siempre me lamía Las heridas Para demostrar Tristeza En la vida Yo siempre pensaba Algo Señor ¿Por qué no me diste La oportunidad De escoger mamá? No, no, no No te preguntaste Alguna vez en la vida Si Dios te hubiera dado Oportunidad de escoger mamá Hubieras escogido Esa mamá Yo le preguntaba A Dios Le decía ¿Por qué me tuviste Que dar una señora Pobre? Una señora Que tenía quinto De primaria Una señora Que me maltrató Que me golpeó Hasta la saciedad Por mi hiperactividad ¿Por qué tuviste Que darme un papá Mujeriego? ¿Alguna vez te preguntaste ¿Por qué me diste El borracho del pueblo? ¿Por qué fue esto así? Yo siempre que me preguntaban Yo decía Me devolvía a mi archivo De dolores Y decía No, es que yo cuando niño Es que yo resulta Que no tuve Y quiero esto Así hay gente en la vida Justifican la mediocridad De sus vidas Echándole la culpa A los demás A su pasado Sin entender Que ellos Y Dios Hacen la mayoría Y que ellos Pudieran cambiar El destino De su existencia Un día Escucha Un día Estando en la cúspide De mi éxito Yo terminé Haciéndole a mi hija De siete años Lo que mi papá Me hizo Cuando yo tenía Dieciséis Destruí mi hogar Mi primera aliada Fue mi primera víctima Porque rompí el corazón De mi esposa Y con la vida Totalmente destruida Entonces Tuve que ir Y buscar a Dios Le pedí perdón A mi esposa Mi esposa me dijo No lo perdono Yo A los tres meses Volví Le dije Perdóname Me dijo No lo perdono A los tres meses Le compré un carro Le dije Mi amor Te compré un carro Perdóname Me dijo No lo perdono Deje el carro Y váyase Bobita no es Pero un día Entendí esto Yo no puedo Vivir en paz Con mi esposa Si primero No estoy en paz Con Dios Porque se pasa Primero Por estar a cuentas Con Dios Para poder Estar a cuentas Con la esposa Y regresé Y me puse De rodillas En una iglesia Asambleas de Dios De Bucaramanga Imagínate Y le dije Señor Panderetos Aleluyas Evangelicos Les lavaron El cerebro Bueno A mí también Pero bueno Y ahí De rodillas En una iglesia Le dije A Dios Devuélveme A mi esposa Permíteme Tener una familia Y sanar Todas las heridas Que yo también He causado Con esto Me despido Tres cosas Encontré En mi familia Número uno Los sordoñes Los sordoñes No nos morimos Con nuestra propia esposa Ningún sordoñes Puede decir Que se casó Con una mujer Y vivió con ella Toda la vida No Siempre eran Muchas mujeres Mi abuelo Tuvo cinco esposas Mi papá Tuvo cinco esposas El día que murió Mi papá Vinieron los medios Hermanos Todas las esposas Nos dábamos la mano Como fue igual El entierro De mi abuelo Como probablemente Será el de mis tíos Y el de todos los sordoñes Porque eso hacemos Los sordoñes Pero un día Yo decidí Hacer la diferencia Decidí de pedirle A Dios Que me diera No que ya lo logré No lo he logrado Todavía Solo llevo Treinta años De matrimonio Casado con la mujer Más espectacular Acabamos de llegar A Colombia Y he comprado Un terreno Donde voy a construir La casa de mis sueños Redonda Linda Con un balcón Dos mecedoras Mi muñeca Y yo Nos preparamos Para recibir A nuestros nietos Ya somos abuelos Yo le digo A mis hijos Traigan Traigan mis nietos Por dos horas Sí, sí, sí Por dos horas Sí Sí porque los nietos Están no para educarlos Sino para malcriar La labor de todo abuelo Es malcriar ¿Me entiende? Yo malcrio Mi hija me dice Yo veré papá Voy a salir No me le vaya a dar gaseosa No me le vaya a dar azúcar No me le vaya a dar dulce Yo Vaya, vaya, vaya Tranquila Ella cierra la puerta Yo Tome, Coca-Cola Coca-Cola Arequipe 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 Dona ¿Quién quiere? Dona Dona Galleta Tinto 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 Pásenme ese Red Bull Red Bull Red Bull Red Bull Cien, 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 cien Doscientos, trescientos Cuando llega mi hija en la noche Le entrego el bebé y le digo Toma Llévalo Que pases feliz noche Que me llame a las tres de la mañana Papá, que le dio Me estás pagando muchas que me debes La segunda cosa que encontré Los sordoñes Los sordoñes no estudiamos Los sordoñes no nos graduamos Que vergüenza con Colombia En tantos años Los sordoñes nunca le dieron un profesional a mi país Los sordoñes no terminamos ni el bachillerato ¿Por qué los sordoñes siempre decimos esto? Ya tiene dieciséis, ya tiene quince Vaya a ver, a ayudar en la casa Y ayudar a mantenerla Y nunca nos dieron estudio Ese no es el final de la historia Hace ocho años En el Art Institute De la ciudad de Miami El decano de la facultad de cine Tomó el micrófono Y llamó a mi pequeña princesa Mi hija mayor Tatiana Ordóñez Nunca olvidaré La primera vez que una Ordóñez Se subió a una tarima Para recibir Su diploma como profesional Directora y productora de cine Un latino calvo Loco en la esquina del auditorio Gritando ¡Sí! ¡Sí! Créanlo 86 horas de chistes No me pusieron tan disfónico Como gritar por el diploma de mi hija ¿Sabe por qué? Porque ese día Se rompió una cadena de maldición Que estaba puesta Sobre la vida de los Ordóñez ¡Oh! Y luego Cuatro años más tarde Universidad de Bayola Los Ángeles, California José Ordóñez Mi hijo El junior Recibió su diploma Como productor y director de cine Y tengo dos más El tercero estudia Negocios internacionales En la Universidad de Tampa En Florida Y la tercera La Yuyis Tiene 18 años y medio Preciosa, linda Como la mamá Estudia Computer Science En la Universidad de Lincoln En Nashville Estados Unidos Escúcheme ¿Sabe quién le está hablando? El vendedor ambulante Que andaba Sin familia Solo Queriendo morirse A sus 17, 18 años Por las calles de Bogotá Que yo sepa Dios no tiene gente escogida Ni preferida Dios es padre De todos Y quisiera Sacarte del lugar Donde tú estás Y pensar cosas grandes Contigo Amarte Bendecirte El destino De tu familia No tiene que ser Que se mueran separados Que se mueran alcoholizados El destino De tu familia Tiene que ser este Que te mueras Amando a tu esposa Que tus hijos Cuando tú no estés Digan Nuestra familia Era una Hasta mis viejos Porque ellos Supieron amarse Respetarse Supieron educarnos Le entregaron a Colombia Lo que Colombia necesita Colombia no necesita Que José Ordoñez Sea mejor comediante Sabe que necesita Colombia de José Ordoñez Que sea papá Porque humorista Ustedes me van a dejar De decir Papá nunca Es algo con lo que Me voy a enterrar Con lo que voy a vivir Haberle dejado a Colombia Una familia Y un legado Mi nombre es José Ordoñez Decidí cambiar El destino De mi familia Cuando Jesús Entró A nuestra vida A nuestra familia Y a nuestro corazón Pero tú eres Ochoa López Valencia Gómez Rodríguez Gutiérrez Martínez Tú sabes La trascendencia Que tú tienes En tu vida A partir de ti Otra historia Se tiene que estar Escribiendo En tu familia Y en tu vida Mi nombre es José Ordoñez Y vine a decirles Que Jesús Es la razón De mi vida Buenas noches Dios bendiga A Apártalo Chao Dios los bendiga Aplausos Aplausos Aplausos